Acostumbrada a hacer más comidas con proteína de pollo, carne magra, pescado y proteína vegetal como la soya, que con cortes de res, cortes asados u otras carnes rojas. Hola, les habla Rocío Medina, integrante del Consejo Consultor de Nutrición de Airballet. Si le ha sorprendido la pregunta de esta semana, seguramente le vendrá muy bien la lección de hoy. Ahora pondremos nuestra atención en la proteína. Al parecer, a donde quiera que volvamos los ojos, alguien está promoviendo una dieta nueva que habla bien del poder de la proteína. Sin embargo, ya sea que quiera bajar, aumentar o conservar su peso actual, la importancia de la proteína va mucho más allá de la apariencia física y fortalecer los músculos. La proteína es componente importante de cada célula del organismo. Fortalece y repara tejidos, produce enzimas y hormonas y hace posible que la sangre pueda transportar oxígeno a todo el cuerpo. Junto con la grasa y los carbohidratos, la proteína es lo que llamamos un macronutriente. Esto significa que el cuerpo la necesita en cantidades relativamente sustanciales. De hecho, un consumo insuficiente de proteína puede causar la pérdida de masa muscular, una disminución de la inmunidad y el debilitamiento del corazón y el sistema respiratorio. Las dietas con alto contenido de proteína son populares por tres motivos. El principal es su gran capacidad para ayudar a controlar el aire. El segundo beneficio es que la proteína acelera su metabolismo aún en reposo, ya que se traduce en una mayor masa muscular. Y por último, la proteína no causa aumentos y caídas tan drásticos en la glucosa en la sangre como otros nutrientes. Así que con la proteína se evitan las saltas y bajas del azúcar. Entonces, ¿de dónde obtenemos proteína? Las dietas modernas a menudo tienen un fuerte contenido de proteínas animales como la carne, el pescado, las aves, el huevo y los productos lácteos. Estos productos, sin embargo, llegan a concentrar fuertes cantidades de grasas saturadas y colesterol. Por ello, trate de consumir proteína de alimentos vegetales. La soya, las nueces y los granos integrales son magníficas fuentes de proteína y le aportan algunos otros nutrientes, incluyendo la fibra. Sin embargo, si usted opta por proteína animal, trate de que sea pescado y aves. Evite las carnes rojas y los productos lácteos, pues contienen más calorías. Los avances en la ciencia han vuelto más fácil obtener la proteína que necesitamos, especialmente aquí en Herbalife. Nuestras barras y preparados para batidos a base de soya están repletos de proteínas vegetales. Nuestro batido nutrimental Fórmula 1 constituye la manera perfecta de incorporar proteínas de base vegetal a su nutrición diaria, lo que le puede ayudar a mantener niveles razonables de colesterol. Un nivel de colesterol saludable le ayudará a mantener un corazón sano. Asimismo, provee el Personalized Protein Powder, un suplemento de proteína sin grasa, con 5 gramos de proteína de soya y suero de leche, así como aminoácidos esenciales. O bien, puede aumentar su ingesta con las barras de proteína de Herbalife, que le aportan hasta 12 gramos de saludables proteínas de soya y suero de leche en cada porción. Hable con su entrenador de bienestar, quien le dará más información acerca de la manera en que los productos Herbalife pueden apoyar su consumo de proteína. Así concluimos el tema de esta semana. Soy Rocio Medina y los invito de no aprovechar el poder de la proteína. ¡Gracias! ¡Gracias!